Nací en Puerto del Grano, viví 10 años en la base naval Puerto del Grano. Después, mi padre vino a la Bahía Blanca, papá era odontólogo, trabajaba en la marina, vino a la Bahía Blanca, se instaló en Bahía Blanca, pero porque somos muchos de familia, y la secundaria y todo el entorno familiar estaba relacionado con Bahía Blanca. Y después empecé a vivir en Bahía Blanca y me quedé acá. Fácilmente va a haber algún factor hereditario, porque mi abuelo era odontólogo, papá era odontólogo, y yo hasta faltando mes, mes y medio, dije, me voy a estudiar odontología. Por supuesto, no me creían que iba a estudiar odontología, pero bueno, fui, estudié, me recibí en el tiempo que llevo a la carrera. La profesión nunca la dejé, porque para mí la profesión, o la odontología, o el entorno que tengo dentro de ese consultorio, con la secretaria que hace 20 y pico años que está con nosotros, con Rodrigo que hace 20 y pico años que iniciamos juntos a trabajar, es un entorno en el cual uno se siente acogido y acompañado, entonces es como mi cable a tierra. Y cuando salgo del consejo, mi idea era no meterme en ninguna cuestión política por el estrés que te lleva todo ese proceso. Y me convocó, o me convocaron Marcelo y Gabriel, para acompañar un proceso en región sanitaria. Entonces la idea era hacer todas redes para generar una formación masiva de profesionales dependientes del Estado. Entonces en ese concepto yo entré y dije, bueno, vamos por esto. Eso fue en febrero. En marzo se cerró el mundo. Y sí, es literal, la pandemia medio blanca la manejaron, se manejó, o los voceros eran los odontólogos. Uno era yo hablar y el otro era yo. No me quedó otra que sentarme a estudiar. Yo, el primer mes y medio, dos meses, tuve que formarme con gente que me prepare para poder comunicar. De la misma forma que comuniqué toda mi vida, pero con un poco más de conocimiento de cómo hacer y cómo llegarle al vecino. Así que en ese sentido tuve que estudiar. No había un parate, no existía eso. No había opción de parar. Porque me llamaba alguien de Patagones o de Chávez y había que dar respuesta. O de Guaminí. Tenían que derivar un paciente. Y derivar un paciente no era. Los traen a Bahía, porque Bahía estaba saturado. El único momento que tuve, no mío, pero sí temor, es cuando empezaron a ver los primeros casos. Y nosotros ya teníamos la foto o la filmación de lo que había pasado en Europa. Entonces cuando uno, y que tiene conocidos en Europa. Entonces, che, Maxi, fíjate que viene esto, es así. Yo me levantaba todos los días muy temprano, tipo 6 de la mañana. Y veía noticias de Europa para ver a quién nos íbamos a enfrentar. Nosotros no teníamos ni la más mala idea de qué nos enfrentábamos. No, no, no te lo podría describir. Porque era todos los días un zapato nuevo. Todos los días un zapato nuevo. Desde una, por si te llego, la Secretaría de Salud de Adolfo Alcina. Llamarte a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. Buscando una solución. O hubo un momento que el único, uno de los pocos teléfonos que estaban en el sistema de llamadas telefónicas de los barcos que entraban a Bahía Blanca, era mío. He hablado con chinos, como pude en inglés. He hablado con japoneses, con ingleses, que están ingresando a las 200 millas. Y vos tenés una agenda de teléfono donde ellos, cuando ingresen, se llaman. Es más de una oportunidad. Entonces, el teléfono se hablaba en tu momento. En un momento, psicológicamente, me dijeron, mirá, en algún momento tenés que parar. Si no vas a tener problemas. Difícil. En alguna ocasión, dos veces por semana. Porque hay impotencia. Y yo, por supuesto, voy a venir a mi casa y tratar de traer lo menos que pueda de allá. Difícil. Difícil por lo que uno tiene como hogar. Nosotros, con mi edad, siempre sueño con tener su hogar, su casa. Es el nicho, es el nido, como dicen más de uno. Y que te lo hayan tocado es difícil. Ahí es cuando uno dice, ¿qué hago acá? Sinceramente, hemos hecho, vuelvo a repetir, de la mejor forma posible, lo que fuimos aprendiendo y lo que el sentido común nos dio para poder hacerlo. Entonces, cuando uno dice, bueno, te hice honesto, pero hicimos todo esto, cuando uno empieza a ver la historia de todo lo que se generó, todos los cambios que tuvimos, lo que vemos ahora, casi no hay gente entre la aprendizaje o con COVID, dice, bueno, hicimos las cosas, creo que bien. Gracias.